Así se dio inicio a la celebración por el 37 aniversario del Centro Educativo 2089 Micaela Bastidas en el Distrito de Los Olivos, que ve el futuro institucional con la responsabilidad y compromiso, asumiendo profesionalmente frente a más de 500 alumnos. El tema de las gobernaciones, nosotros agradecemos que haya sido elegido nuestra institución, si no me equivoco, el piloto. Tenemos todo un plan de trabajo bastante ambicioso para que ellos puedan desarrollar como representaciones políticas dentro de nuestro colegio. En este día tan especial para esta institución, también se resaltó la participación de los gobernadores escolares, aquellos estudiantes que día a día cumplen la importante función de velar por el bienestar de sus compañeros. Estamos hablando de un representante en primer lugar, gobernador de toda la institución, y luego gobernador por cada sección. Estamos hablando de 18 gobernadores, y uno que es el responsable gobernador central de toda la institución. También se unió a esta celebración Betty Arevalo, gobernadora distrital de Los Olivos, quien exhortó a sus colegas escolares a cumplir severamente con el rol asignado por su centro de estudios, y de igual manera les dio una recomendación para ejercer con éxito esta función. Les invocaría que ellos tomen conciencia de que están entrando a una nueva era, un nuevo siglo, con este acontecimiento que es hermoso, valioso, que están representando al gobierno. Asimismo, los estudiantes manifestaron su satisfacción por ser elegidos como parte de este plan estudiantil. Feliz por darme este cargo, porque entre muchos alumnos me ha encogido. ¿Qué dirías a tus compañeros? Que se cuelguen en sus estudios porque algunos caen por el camino, por ejemplo, en las drogas, en la prostitución, etc. Me orgulloso por darme este cargo. ¿Qué dirías a tus compañeros? Que se esfuercen en sus estudios, y que no pierdan esa oportunidad que se le den en los estudios, que no repitan de año. Este es un ejemplo que todos los centros educativos deben seguir para fomentar la buena educación y la colaboración de los educandos con el gobierno para así lograr un mejor país.